El Comité Ejecutivo del Independiente Medellín recibió de la bancada roja de la Asamblea de Antioquia la orden al mérito cívico y empresarial Jorge Robledo. En agradecimiento, el DIN les entregó a los seis confesos hinchas del Poderoso la camiseta del centenario. También estuvo el diputado Rodrigo Mesa, a quien por estar suspendido lo mandaron al banco. Eso sí, los directivos rojos le prometieron camiseta de su talla. Como todo gobernante, en las visitas a los barrios, el alcalde de Medellín atiende peticiones de todo tipo, tantas que a veces pide ayuda. ¿Cómo sería que el alcalde prefirió el examen de los medios?